¡Ah, pero eso! ¡Ay, lo metió al medio! ¡Y te lo metió al medio! ¡Ay, lo metió al medio! ¡Ay, pendejo! Señores, la Real Vuelta es con nosotros, ¿oyeron? Muchos saludos a los fanáticos que nos siguen apoyando el día a día. Zoraida, Rayita, son mías. Richard Bullón, 1A, San, son míos, toda esa gente. Omar Gómez. Omar Gómez. ¡Ay, Omar Gómez! Ayúdalo. El que lo se tira todos los videos activos. Muy duro, que lo. Tolón, que sacó ahora a Tolón Fee. Vayan allá, Tolón Fee. No sabe lo que es ponerse un tichel ya. No sabe. En cuero. En cuero todo el tiempo. Ibai, nada. Terrier, los 300. Terrier, sí, sí. Un activo. ¿Adiós le está cayendo otra, Tolón? Sí, sí, sí. Y el Dafro, el también está activo. Nadando más que Nemo, está. También. Yatron, atleta. Yanina también. Yanina de nosotros. Ah, también. Mucho amor. Sí, ya lo dije. Miren. El tema, el tema, el tema. ¿Por qué ellos se salen de control? Sí, sí, sí. Hay que, uh, meternos en la vía. Señores, venimos con unos consejos. Ay. No, con unos no. Unos no. En plural no. Singular. Con un consejo para un pana. Los panas te aconsejan. Que, él se pone a cantar siempre. Señores, tenemos un seguidor que se comunicó con nosotros y nos explicó una situación media chica el que él está pasando y quiere que nosotros la consigamos. A ver qué nosotros pensamos. La opinión. Entonces, como dice el pana ese, escucha la historia. Ajá. Oye la historia. Oye la historia. Dime. El tipo tiene su novia, ¿verdad? Tienen un par de años juntos ya. Viven juntos. Ay. Amor, ¿verdad? Sí. No hay mujer. No están casados. No están casados. Pero están en el solo planet. Sí, hay anillo y todo de por medio. Claro, ya hay anillo y de todo. El pana consiguió una cosita afuera de la casa. Un aperitivo. Un aperitivo. Una sucursal. Una sucursal nueva. Sí, consiguió una sucursal nueva afuera de la casa, sin inversores. La preñó a la sucursal. Ay. Ay, Dios mío. Embarazada. Ganó. Viral, líder. Viral. Así le dio, viral, líder. Y él le dijo, yo quiero ser viral. Yo necesito ser viral. Este seguidor se comunica con nosotros muy apenado. Sí. Y dice, tú no puedes hacer público y de todo. Yo lo que necesito es consejo. Una guía. Porque no lo vamos a cuidar porque es amigo de nosotros. Entonces, él dice... No, no, no lo conocemos también, pero... Él nos pregunta. O sea, ¿debería yo ser sincero y decirlo? O tapar la vaina hasta que... Hasta que... Hasta que me mar... Hasta que me muera. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Morir con ese secreto. Se le tapó en tres días, se le tapó, dice él. Le dice, señores, si se le tapó en tres días, se le tapó. No, no. Pero y si no se le tapa nunca. ¿Puede vivir esa doble vida? Se salvó. Se salvó porque él dice que él quiere mucho a su mujer. Que fue un desliz. Que no quiere perder su pareja actual por un desliz. Porque él no va a estar con la otra tampoco. Entonces, la mujer es con la que él está. Esa es la de él. Esa es la de él. Eso fue una vaina de un momento. Entonces... Algún trago, alguna vaina rara. Enrique. Los os sacaron. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Tú sabes qué mujeres? ¿No sabes? No, no, yo no sé. Yo no sé. No sabes poli-grotir. No sabes poli-grotir. Vamos a hablar con el mayor. Es que fue lo que le pasó, pero... Yo me quedo callado. Lo que pasó fue que él me entró y lo dejó adentro. Sí, pero ¿cómo? No, si los os sacaron o no. Tú me entiendes. ¿Cómo vos te quedas callado? Porque eso no es un error. El consejo de Enrique. Eso no es un error de que él me sosacó fulano. El consejo de Enrique es blanco. Ay, que fulana vino, me entrajó, lo que sea, me cayó arriba. Que se fue. Claro. A matar con su tipa. Ya, ¿qué pasó? Salió preñado, bueno, ya es otra cosa. Pero salió preñado, yo me quedo callado. Callado. Que se investigue cuando salga la luz. Oh. No sé. Y tú no crees que duela más después. Bueno, pero la mamá. Hasta ahora mismo no ha pasado nada. Está todo ready. Hasta que estén todo ready, está todo ready. ¿No se puede luchar una guerra que no ha pasado? No, no, hay que esperar, que se quede ahí. Ahí, ahí, ahí. No, y que eso fallo, porque ella no te lo puede decir. Dicando, estoy embarazada, tengo dos semanas. No, te dicen, tienen cuatro meses y medio ya. Sí, pa' que… Sí, pa' que… Sí, pa' que… Ya tú tienes el pie ahí alto. Pa' que no tengas idea. Dicando, vamos a sacarlo. Y que entre pa' atrás y a Lesslie, no, no. Cómo es que… Cito T, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Wow! ¡Oh, bueno, va! ¡Qué haces! ¡Y yo se fue pa' sauta! ¡Qué haces la puya! ¡Y yo se fue pa' sauta! ¡Oye! ¡Yo no sé, bebé! ¡Yo trabajo en farmacia! ¡Oye! ¡El chuli es enfermero! ¡Oye! ¡Tú no tienes experiencia en él! ¡No, no, yo no sé! ¡Ey, tirando gato a los tíos! ¡Oye! ¡No está investigando! ¡Sí, no te despierto! ¡El pana! ¡Si lo agarro por el base! ¡No, el pana! ¡Él iba a decir que sí! No, el pana que no haga eso. No, no. Pero igual, comenten ahí, ¿qué es lo que usan hoy en día? Dickepa. Pa' U, plan B. Tú no sabes. Pa' U, plan B. ¿Qué es lo que usan? ¡Oye! Habla, 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 Duran. Johnson & Johnson, tío. Tengo que hablar con el duende, que tú te sabes todo. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el duende! ¡Anda, liado! No, porque él sabe, sabemos todos. Al duende que lo están buscando para darle. Pero no, eso se queda tranquilo ahí callado. No dice nada. Bueno. Hay que decirlo, cuñado. Sí. Hay que, tú no puedes, tú no puedes, ¿cómo es? Apoyar. Apoyar lo malo. Eso está malo. Usted tiene que decir la verdad siempre. Mire, dice esto y esto. Cuando viene la tipa no le importa. No, no le criamos ahí, no le pare a nada. Pero la verdad va a tiempo. Y tú y yo no tenemos hijos. Cuando quedamos con eso. Cuando quedamos con eso. Es que a mí no me preguntan todos los días. Tú preñaste a alguien por la calle. ¡Oh! A mí no me preguntan todos los días. Tú preñaste a la gente por la calle. De verdad. Entonces, si no me preguntan, yo no tengo que decirlo. Ah, pues entonces, y cuando se le tape. Ah, tú no me preguntaste. No me preguntaste. Ah, ok. Bueno, vamos a hablar. ¡Puñalá! ¡Puñalá! Ok. Vamos a hablar. Ya que va a estar con el tercero. No, porque entonces, y Eli, tú vas a ir a todos los eventos, cumpleaños de otro. Y se apagó, Dios mío. No, ¿cómo así? Me estoy encogelando, no. Eso es el aire. Pero oye, oye, oye. Tú vas a ir para todos los cumpleaños y todo de esa criatura. Lo que sea posible. Encondido. A lo que sea posible. Va a vivir una vida encondido. Oye. Él quiere ir a Disney. ¿Quiere poner un canal de YouTube con su papá? Mami que lo lleve. Mami que lo lleve. Ah, no, pero espérate. Un canal de YouTube con su papá. Y yo soy influencer, lo digo. Pero que también. No va a poder. Y se metió conmigo, sabe que yo estoy casado. Sí. Bueno, vivo con mi novia y vivo. El niño no sabe ni tiene culpa. No, yo no sé. Yo sé, el niño no. Pero la tipa sabe. Sí, claro. Se metió en su lío. Ay, es que es más joven. Bueno, no sé. No, pero ¿y qué tú le vas a decir al muchacho? Bueno, mira. No, a él no. Él no tiene problema con eso. O sea, él va a estar ahí bien siempre. Yo voy a estar con él siempre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo él siempre? Oye, que él va a estar con él siempre. ¿Cómo él siempre? ¿Cuándo? Oye. Cuando ese niño comienza a hablar. Que diga, papi, ¿por qué es que tú te vas a las seis? Y viene la semana de arriba. Diablo, ¿verdad? El trabajo, el trabajo. ¿Por qué te llaman y tú dices que no, que tú estás en el parque? Trabajo, trabajo. Dices que no, tú no vas a trabajar hoy. Que tú estás trabajando y tú estás aquí en la sala, en voces. Que siempre hay un cierre. Chuli, Chuli. Muchas preguntas, les digo. Májese por cuándo. Te castigo, te castigo. No, 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 no. Así no, sin violencia. Chuli. Yo me quedo calladito. Tú, amigo. Tú, amigo, tú, amigo que me ves, quédate callado. Porque te puede quedar sin pinta y sin flauta. Si le dices, te dejas a ella. Y si no, y si no se sabe. Y si al final el hijo no es de él. No, pero tú estás condicionando la vuelta. No, no, digo yo. Ahora es su ADN porque si la muchacha se cortó contigo dos o tres veces rápido. Tú vas a hacerlo con otro también. Tú lo consejas también a él que lo... Cuando naca el niño callado, un hisopo. Tú ADN en Amadita. Amadita, Amadita. Amadita, Amadita. Yo no sé. Amadita de referencia. No sé, no puedo preguntarle. ¿Cuánto? Como 15 mil pesos. Ah, ok. ¡Qué hambre! ¡Ey, ey! ¡Toy a un notarito! ¡Ay, lo metió al medio! ¿Y qué lo metió al medio? Se dejó meter al medio. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Son como 15 mil pesos? ¡Ay, véjate! ¡Cállate esta boca! ¡Se dejó meter al medio, diablo! ¡Se ganó el intro! ¡Dueño de los intros! ¡Él se gana la intro! Sí, sí, sí. ¿Ya me ha aclarado a mi público? Sí, 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 dime. Tengo varios primos que han hecho como 7 ADN. Ajá. Porque eso por su fecha... ¡Es el duende, es el duende! Por su fecha... ¡El duende, es el duende! ¡El gordito! ¡El gordito! ¡Ay, el gordito lo matan! ¡No, no, gordito! ¡Ey, cuidado! El ve los videos escondidos, ¿eh? ¿Es verdad? El único seguidor que ve los videos escondidos. Él se mete al clóset... Se mete al clóset con un audífono. ¡Sí! Ni se puede reír. Los otros días tiene un día que la mujer me encontró viendo un video. Y le dio hasta con la cubeta el agua de trapear. Entonces, dale su ADN, porque si después no duela los nueve meses ya, no tuvo que decir nada. Es un punto, es un punto, sí. Es un punto válido. Se libró de un pleito. Sí, está bien. Quédate callado hasta que yo quiero ver el cumpleaños. Voy a grabar con los muchachos y te vas para el cumpleaños del niño. Y un ejemplo. ¿Qué ustedes dicen entonces en la casa? Todas esas actividades. ¿Cuál actividades? ¿Cuál actividades? ¿Un cumpleaños? ¿Un cumpleaños y tienen que...? Tú dices que vas a estar siempre con él. Tú sabes que en estos tiempos hay... No me sé más de ahí porque no ha pasado. El baby announcement. El anuncio del bebé. El baby shower. El gender reveal. El primer año, el cumpleaños, cuando nace. Tiene que estar en todo. Tú vas con un amigo que... ¡Diablo! 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 No, no, esa parte no me la sé. No la puedo aconsejar porque no me ha pasado, pero la parte de quedarse callado, que se quede callado. Que se ponga alante, se ponga alante. Dime tú, Adiel, y tú. Que viva su día, Adiel. Bueno, señores. ¿Por la verdad murió? Claro. ¡Eso es! Fue a Don Boco. No, 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 no. No, 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 no. Real. Real. Si fuera yo y me pasara un problema así, de una vez, wey, esto es lo que hay. Vamos a esperar que ese niño no haya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Un pi, un pi! ¡Un pi, un pi! ¡Un pi, un pi! ¡Un pi, ayúdalo! Ayúdalo, ayúdalo. Otra vez otra vez. ¡Un pi! Vamos a esperar que esa criatura nazca. Inocente criatura. Sí, claro. Pa' hacerle una paternidad, pa' ver si en verdad. Pero tú tienes que estar clara con lo que está pasando. Tuvo un desliz. Desliz. ¿Y el gusto? ¡No! No, porque el gusto… Ahora hay una pregunta que pensé yo. El gusto está ahí, espérate. Espérate. No, 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 espérate. Guárdala ahí, guárdala ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Diez minutos! ¡Diez minutos! ¡Diez minutos! Un pachá cualquiera, yo. ¡Mira! No, no. ¡Cuidado! Los pantalones cortados. ¡Dale, dale! Él tiene que decirlo. Tú tienes que decirlo. Sé sincero. Si tu mujer va a ser tu esposa de tu vida y te ama y te quiere. Si la quieres. Ella te va a dar un chance. El diablo. Y la vaina va a seguir bien y ese muchachito lo van a tener. Pero si no está pa' ti, olvídate. ¡Ey! El… ¿Cómo se dice? ¡Egui! 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 Sí. Si el destino es ese. El destino. Que tú tengas tu hijo con esas… Aunque no te vayas a meter con esa tifa, tú tienes que ser sincero. Y poner la vaina clara. Tú lo que dices que puede ser posible es que, siendo sincero, puede ser que ella también lo… Lo perdone. ¡Claro! ¡Claro! Tú… Preparando a la mujer en siete años. Ahorita tienes ya dos muchachos contigo. ¿Verdad? Y ya tú llevaste otro ya. Tú puedes ver en una familia con dos hijos. No, no, no. Duele más. Duele más. Duele más. Que dejen aquí los comentarios. ¿Cómo duele más? Que la mujer se entere con hijos ya que… Que el temaquito está grande… Ni que diez años… O de que esté en la barriga. Güey, mira, pasó esto. Me pasó a mí o mi papá. Llevo niños ya como con veinte años. Esos son mis hijos. No, eso pasaba… No, antes era… O sea, normal. Dale cómic. La hombre… Y tan vivos y juntos. Verdad. El seguidor… Ajá. Dijo, aceptó, se lo dijo a la mujer, ¿verdad? La mujer lo votó. Ajá. Si el hijo al final no es él, la mujer tiene que volver. ¡Claro! ¡Claro! Tiene que volver. No, porque ya él pecó. Ya no es humano. No, no. Tiene que volver. ¿Cómo va a volver? Ya el mató. Ya, ya el mató. No. Y que fue adentro porque yo no voy a… Diablo, es verdad. Es verdad. Es como un galimba, que tocó fondo. Por eso es como puedes adelantarse la vaina. Es verdad, es verdad. Es verdad. O sea, que tiene que esperar… Ah, pues tú esperas entonces a la paternidad y después lo dices. No, le esperas todo. Yo espero… Con quince años. Hasta que se graduó el muchacho. No, yo creo que él se va a salir del hoyo y él sigue dándole al hoyo. Sí, muchacho. Muchacho. Involucraísimo. Vuelve la preña de trabajo. Y dice… Ah, ¿no era mío? Ah, pues está bien. Tengo siete años, no ha pasado nada. Vamos a ver. Repite, Mati, tranca. Ha portado una historia del pana. Señores, denle like, suscríbanse, dejen su comentario sobre este tema y los consejos no ponen de panas. Ya lo he hecho porque estamos claros. No cuentan el contenido. No cuentan el contenido.